Maldita sea. Debo regresar con los demás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Ronda! ¡Déjame entrar! ¡Rápido! 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 ¡Qué carajo fue eso! ¡Como si no tuviéramos problemas! ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie. Creí que se habían ido. ¿Encontraste algo? ¿Una pistola, comida o algo? Encontré esto por ahí. Puede ser útil. Tengo que salir de aquí rápido. ¿Acaso tienes familia? ¿Tienes padres? No tengo nada. Yo tampoco. A veces es mejor de esa forma. Es la última dosis. Ya casi no nos queda nada. ¡Ja! ¿Sabes qué? Si los de tu tipo usara los chips de Zombrex con responsabilidad, quizá no estaríamos tan mal. A esas personas las rastrean por GPS. Son prisioneros. ¡Están cumpliendo la ley! ¡Esos chips GPS tienen Zombrex! ¡Evitan que los infectados se conviertan en zombies! ¿En serio? Al parecer no ha funcionado. ¡Mira afuera! ¡Los ilegales solo dan problemas! ¿Quieren cerrar la boca? ¡Nos van a oír! Tú sabes, ¿por qué no te calmas, idiota? Mientras estén afuera, no hay nada de qué preocuparse. ¡No! ¡No! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Dios! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, madre! ¡Madre! ¡Todo va a estar bien, ¿sí? ¡No voy a dejar que nada te pase! ¡Oh, Peter! ¡Estoy asustada! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren eso! Parece que... ...sabe algo de cuando vivía. ¡Todos vamos a morir! ¡No! ¡No, madre! ¡No! ¡No salgas! ¡No! 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 ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ahúdenme! ¡Pepa notedí, perdón! Escuchen todos! ¡Es hora de correr! ¡Quiero decir dónde mierda vamos! ¡A mi taller... en Ingleton! ¡Las paredes son gruesas! ¡Ahí podemos pensar! ¡Tal vez funcione el televisor! Si tenemos que salir de aquí, está bien, pero no quiero ir a ningún taller. Hay personas esperándome. Oye, estás mejor con nosotros. Voy a correr el riesgo. ¡Bani! ¡Nick! ¡Esos zombies van a entrar en cualquier momento! ¡Debemos hacer algo! No podemos combatirlos con nada. Eres bueno con la mecánica. Hay muchas cosas aquí. Déjame ver si puedo armar algo. Está bien. Nick, piensa. ¡Piensa! ¡Vamos! ¡Puestame que puedes armar! ¡Puestame que puedes armar! ¡No hay algo! Mejor imposible. ¡Márchelo! ¡Ahora a correr! Escuchen todos, tenemos que salir por la puerta trasera. No va a haber tantos zombies por ahí. Esto puede servir. ¡No, no, no! ¡Es que no ves! ¡Abajo, chico! ¡No me ganas! ¡Ya, vamos! ¡Los tengo encima! ¡No, no, no! ¡Ingleton está por ahí! ¡Debemos bajar esa barrera! ¡Oh, por Dios! ¡Al auto! ¡Al auto! ¡Al infierno, con esto! ¡Están justo ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acceder! ¡Cu الص und sin te acceder! ¡ bah! ¡Song! ¡Vamos! ¡ sharmate! ¡Nos Rhimos! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Hay más gente viva! ¡Miren! 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 ¡Váyanse! ¡Mierda! ¡Son pegajosos! ¡Fuera de aquí! Voy a entrar. ¡Tengo que salir de esto! ¿Qué demonios está sucediendo? Tengo compañía. ¡Diablos, no! ¡Váles, maestro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no pensé que lo lograríamos! ¡Toda la ciudad se jodió! Sabemos que todo el maldito país lo está. ¿En dónde está la policía? ¿Y los militares? Aquí estamos a salvo por el momento. Mejor revisa la zona para comprobar que ya no hay nada de ello, ¿sí? Un minuto, él tiene uno de esos chips GPS de Sombrex justo ahí. ¡Oye! Se supone que aplican Sombrex a los infectados para evitar que se conviertan. ¿Y si se convierten, los rastrean? ¿No es esa su función? Despejado. Dios, se supone que esto no pasaría. Nada de esto debió haber pasado. Necesitamos noticias. Hay que averiguar qué ocurre allá afuera y cuándo va a llegar la ayuda. ¡Mierda, el televisor se jodió! Tendré que revisar esos cables. Tal vez me lleve unas horas, Nick. Tal vez quieras ver si puedes encontrar algo allá afuera. Pero ten cuidado.